Música 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 ¡Oh, Señor! ¡Leguitos unidos, la ley que está andando, la lucha de estar en guardar! ¡El mundo proclama una nueva era que abre el amor y de paz! ¡Sí, 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 de paz! La, 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 la... ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Que nos ha reunido en torno a su mesa para hacer un mal! ¡Gloria, gloria, 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 gloria! Amén. 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 Señor Dios, Señor Dios, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo te, Cristo te, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor Dios, Señor Dios, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor Dios, Señor Dios, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Gloria, 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 gloria a Dios del cielo. Gloria, gloria a Dios en el cielo En la tierra va a los hombres que ama el Señor Te alabamos, Señor, te bendecimos Te adoramos, te glorificamos Gloria, gloria a Dios en el cielo En la tierra va a los hombres que ama el Señor Fueres de poderos que quitar el pecado En la tierra de nosotros te busca tu corazón Gloria, gloria a Dios en el cielo En la tierra va a los hombres que ama el Señor Solo tú eres Padre, solo tú eres Padre Gloria, gloria a Dios en el cielo En la tierra va a los hombres que ama el Señor Gloria, gloria a Dios en el cielo En la tierra va a los hombres que ama el Señor Gloria, gloria a Dios en el cielo 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 Que don't change God, Singly and los hijos Oración aligned go, gloria a Dios en el cielo que lo decimos Padre por nuestro Señor Jesucristo, mi Hijo, que vive y reina contigo la amedad del Espíritu Santo, nuestros hijos, por los siglos de los siglos. Amén. Que pueda con los cielos, escuchemos con nuestros hijos la palabra de Dios. Que la palabra de Dios nos va a dar con los hermanos. Hermanos, que en la boca de ustedes se acceden, ahora es que el malo y 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 el malo. Cada uno escribe algo que más recibió. En el movimiento de su vez, no sean movimientos. Imagina el Espíritu hermoso hasta el piso de ser mal. Que la esperanza con la vida alegres sea lo que sea la tribulación y merece. Que la esperanza con la vida alegres sea lo que sea el malo y el malo y el malo y el malo. Que sea la familia, que sea la tribulación. Que sea el órgano y el malo 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 y el malo. Amén. El Señor ha hecho maravillas con nosotros, el Señor es mi Dios y salvador, por ella estoy seguro y nada tenemos, el Señor es mi corrección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. El Señor ha hecho maravillas con nosotros, de gracia al Señor, y por Dios mi nombre, el Señor ha hecho maravillas con nosotros, el Señor ha hecho maravillas con nosotros, el Señor es mi Dios y salvador, por ella estoy seguro y nada tenemos, el Señor ha hecho maravillas con nosotros, 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 el Señor ha hecho marav Caminarás por nosotros. Aleluya, flores esperadas, florelas rosas, rosas de amor. Aleluya, aleluya, flores esperadas, florelas rosas, rosas de amor. Rosas de amor. Dijo a tu santísima Virgen María, que has creído, porque se cumplirá cuando fue anunciado de parte del Señor. Aleluya, aleluya, flores esperadas, florelas rosas, rosas de amor. Aleluya, aleluya, flores esperadas, florelas rosas, rosas de amor. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias! ¡Gracias! Gracias! 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 así y maría así como digo si yo no quiero hacer la madre si ya la hay sanción yo quiero hacer fe de aquella rujita que se trata de él porque ellos se lo matan en fin no es así maría y yo puedo sentir porque ahora también nosotros aprendamos a ella le hablamos mamá madre de maría, madre de la victoria madre de Dios le decimos muchas cosas que son hijas ¿verdad? ante la de la mía que le damos a ella rey de la de sierra rey de la montana el punto de los preparadores tantas cosas que son tiramos con reconocimientos madre de la iglesia madre nuestra y a nosotros mismos a veces más gente somos como ella en tanto nos entendemos que le damos que la presentamos en la zona que la gente es de la zona de todas a veces que están en la zona en la zona para que me sirve San Antonio del Cabo aunque no se quede pero que me sirve a la comunidad que crea, que también nos está de la provincia a que el programa de los jóvenes de estos lugares y ustedes le digo, se acerquemos a los señores de la voz hoy en la vida usted va a estar en la zona de los mayordanos y porque ahora se lleva a esta señora para que me sigas porque ahora se la lleva a la vida del padre que como vean todos los gritos que vivieron acá y lo que se sienta con la señora todos los días a veces a pie a veces a traper la mano a veces la mano a veces dans la cabeza a veces también a desviarnos y a lo que están en su lado y dado al padre al padre de la mayoría de los gritos que ya no había desde el año a mí a nosotros para el día pero y por qué hace eso por qué la matamos eso mamá es mentira no nada más porque ella sabe que ellos te traen a sus deditos y ella le dijo todo el día que ellos te traen a sus deditos todos los dedos en la vida y el astroismo que yo creo que esta realidad va a ser los deditos en la tecnología y la teoría de la adjecidiva y se creen en el ciclo de la economía y se creen en el ciclo de la economía y se creen en el ciclo de la economía y se creen en el ciclo de la economía ¿verdad? entonces como hay personas que si encarga el amor de Cristo en ellos en ellos para que para hacerlos sentir el amor de Dios a los demás con venta de gratitud caminamos dando gracias hasta llegar a alcanzar desechamos al destino con venta de gratitud caminamos dando gracias hasta llegar a alcanzar con amor y esperanza y alegría de vivir todos juntos nos guardamos caminamos caminamos hacia ti desechamos al destino con venta de gratitud caminamos con venta de gratitud con venta de gratitud de gratitud de gratitud caminamos con venta de gratitud caminamos con venta de gratitud con venta de gratitud con venta de gratitud con venta de gratitud de gratitud de gratitud con venta de gratitud con venta de gratitud com venta de gratitud con venta de gratitud con venta de gratitud Gracias. 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 no nos dejes caer en la desacción y líbranos de todo mal. Amén. Líbranos de todos los malos, Señor, que estén con la paz en nuestros días, para que ayudarnos con la misericordia que llevamos siempre, libres del pecado y protegidos de toda pertenecuación, mientras esperamos la bendición gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Por eso es el reino tuyo, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que vigente a tus amores, la paz que sea como un patrón, no dejes caer en nuestros pecados y toda pertenecuación, y conforme a tus amores, no se da la pasión real, tus queridos cremas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén, Señor, que estoy con ustedes y con tu Espíritu. Amén. 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 El Señor de piedad, de piedad de nosotros, de piedad. Por vero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! ¡Danos, daño! ¡Danos la paz! 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 En todas las convocadas, podemos entrar en los tiros, canchas, campeas, jóvenes y de todos los niños. ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! En todas las convocadas, podemos entrar en los tiros, cancha, campeón, campeón, campeón! Que vivimos la santa comunión Eucarantía, la gracia del Señor se derrama El Padre por estar en la verana Escribirse a nuestro amor Eucarantía, que rumanos invitar tu mesa Y el Padre por estar en la iglesia Y el Padre por estar en la iglesia El Padre por estar en la iglesia Y el Padre por estar en la iglesia Mejor hemos creer por amor y confes Que emporás entre este cuerpo y alma Y vengamos a ti para poder recibir El milagro que tú nos regalas Y nos han convertido por amor, en tu cuerpo y tu sangre Señor Con esto se nos da, dependencia y libertad, recibimos la santa comunión Que una herencia, la gracia del Señor se derrama Que esta anuncia, la gracia del Señor se derrama En tu cuerpo y tu sangre, disfrutando en tu cabeza Que sigo en tu cuerpo y tu sangre, PhD ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 Recordemos que la 10 y media se quema el castillo, 10 y media se quema el castillo. Música. 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 ¡Gracias! 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 Gracias! Es que me habían pasado una de los convites o algo así. ¿De quién se la pasaron? Un canto que han de aquí. ¿Ustedes no habían conocido usted? Una de los convites, sí. Pero esta no. La apuso de conocer esta. Está bien. Mándele pues mis amigos, dice Max Fajardo, el saludo a la raza de la líder. Amigos nuestros, pues nosotros ya andamos acercándonos a la recta final de nuestro compromiso. Pero antes vamos a agradecerle a toda esa gente bonita que aportó, a esa gente que cooperó para esta festividad, para esta gesta patronal. Más cordial salud para esa gente de Tito en Georgia y esa gente de Florida. Más de ratito al final de nuestro compromiso les estaremos pasando las listas con más detalle. Para que salga por aquí la gente que aportó, la gente que dio su donativo. La gente que se reportó con su cooperación para que esta gesta les viera, quisiera pero muy bonita. De antemano el agradecimiento enorme a los patrocinadores de esta transmisión en vivo. La gente que con mucho cariño está pagando esta transmisión en vivo para que la gente de la Unión Americana disfrute de estas imágenes, de estas danzas. Más de tantas hojas que se dieron, ya no sé cuál es la buena. Dice el cordial saludo para la señora Elodia Collazo, para Bernabe Gallegos, para Juana María Gallegos, para Jesús Gallegos, Drata Gallegos y Kevin Gallegos. Amigos nuestros, les deseo un cordial saludo para toda esta gente bonita que aportó para esta transmisión en vivo. Agradecerles infinitamente a la gente que por ahí estuvo brindando los grandes alimentos, pues al agradecimiento enorme a todo el comité por acá de la capilla. A toda la gente que se dedicó a organizar con trabajo, suerte y sacrificio de esta bonita gesta patronal. Les agradecemos bastante, pues esa labor realizaron para sacar, pues a flote este grandioso evento de fiesta patronal de nuestra historia del Sagrado Corazón. Ahí va saludo para Griselda Collazo Moreno, que es la presidenta, para Vicenta Gallegos Moreno, que es la tesorera, para Carolina Martínez Moreno, secretaria. Bueno, y también para la de control y vigilancia, Rosalinda Gutiérrez Rodríguez. Ahí va saludo para todo el comité, este año 2024, 31 de mayo. El comité que, pues, echó un gran compromiso, y que el día de hoy, pues, están cumpliendo con este compromiso, con este reto. El día de hoy están saliendo, pues ya prácticamente, con este compromiso, con esta gestividad, con esta fiesta patronal. Amigos nuestros, nosotros les agradecemos enormemente a toda la gente también que se dio cita, a todas las danzas que estuvieron presentes, a todas las danzas que estuvieron participando, ya que, pues, fue una gran cantidad de danzas, alrededor de 12, 14 danzas, que estuvieron participando, pues, en todo el día. Juana Gómez. Gracias infinitas para todos los mexicanos de ustedes, para toda esa gente que, pues, estuvo aportando para la transmisión en vivo, de verdad, bastante gracias, saludos a nuestros. A nosotros no nos resta más que decirles gracias, gracias por tanto, por eso, por eso, por eso, por eso, por toda la gente por acá de la calzada, pues, agradecerles bastante, agradecerles bastante, pues, el recibimiento, el trato, a la gente que por ahí produjo los alimentos, que estaban muy buenos, mil gracias. Gracias, amigos nuestros, para toda la gente de Florida, la gente de Tipton, Georgia, la gente que es originaria por acá de la calzada, y que está radicada por allá de la Unión Americana, pues, no hay cordial saludo para todos ustedes. Amigos nuestros, un ratito más saliendo la quema de la pólvora, la quema del castillo, para que ustedes estén al pendiente, a parecer, en el programa estaba a las 10, lo recorrieron a las 10 y media para que las danzas que faltan, pues, de hacer última presentación, pues, la puedan realizar, y posteriormente hacer la quema del castillo. Así que, mis amigos, alrededor de las 10 y media vienen pendientes ustedes de la transmisión, porque esta es nuestra última transmisión de esta fiesta patronal, nosotros, con la quema de la pólvora, vamos a cerrar nuestras transmisiones, vamos a cerrar nuestro compromiso. Nosotros, pues, les volví el saludo para toda esta gente bonita, que estuvo participando, toda esta gente que se dio cita, para venir, acompañar a nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, para que venga la siguiente danza, vamos a ir bajando el volumen, vamos a ir bajando el volumen, y, bueno, la indicación de los organizadores, la indicación de los organizadores es que vamos, ya pusimos el cronómetro y ya rebasó el tiempo. El aplauso fuerte, fuerte, para la danza, la danza que estuvo también haciendo su participación. Muchas gracias, y por cuestión de tiempo, a lo que dicen los organizadores, se están reduciendo los tiempos, porque algunos zones duran mucho, son tres zones por cada danza, está medido el tiempo, ya en base a lo que cada uno va a estar ahí bailando, el tiempo está medido. Vamos a reiniciar el cronómetro, y ahorita está la danza, es la danza de... San Rafael Carretera, danza San Jodito, adelante, adelante, danza San Jodito, comienza el tiempo. Adelante, integrante de la danza San Jodito, muchas danzas ya se pasaron. Lo que pasa es que ahora quieren tomar el castillo, los organizadores nos dijeron, adelántalo, vamos a reducir los tiempos, porque tres zones duran bastante, casi media hora. Bueno, mis amigos, dice la danza de San Rafael, sí, es la que sigue, lo que pasa es que tengo que sacar unas listas por acá que me dieron, entonces, me quería hacer un poquito para acá, para sacar unas listas, porque traigo como cinco listas, y si no las menciono, no me voy como hasta las dos de la mañana, entonces, amigos nuestros, pues nosotros, vamos a echarle ganas lo que sigue aconteciendo por acá, las danzas, también la gente por acá que sigue disfrutando de este bonito festejo, ya casi en la recta final, mis amigos, ya casi, para concluir lo que es esta bonita fiesta patronal de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús. Dice salud para Adriana, de parte de Kaylee Sánchez, donde se enfrente, manden la danza, o acá para de este lado, amigos nuestros, pues miren nomás, este ladito, está la señora, el odio a Collazo, que después de, después de 19 años, de no venir por acá, a esta bonita fiesta, después de 19 años, se encuentran presentes, disfrutando con su gente, con su familia, disfrutando de las fiestas patronales, disfrutando de las danzas, voy a aprovechar, a ver si gusta, pues mandarle saludos, ya ve que le comentaba, que desde hace rato, le están mandando muchos saludos, sus hijos, sus hijas, su familia, que se quedó allá, en la Unión Americana. Saludos para todos, todos los que miran esta fiesta, muchas bendiciones, para mis hijos, mi esposo, mis nueras, mis yernos, mis nietos, para todos, les quiero mucho, y muchos saludos para todos. Bueno, muchos saludos para toda su familia, y que sigan disfrutando, de estas festividades. Gracias. Bueno, mis amigos, Feli Sánchez, dice, Juana Gómez, saludos para, Herodia Collazo, de parte de sus hijas, y de parte de sus nietos. Juana Gómez, le manda muchos saludos, de parte de sus hijas, y de parte de sus nietos y nietas. Igualmente, yo también, muchos saludos, muchas bendiciones, para todos, los quiero mucho. Dios los bendiga, me quiero aquí, aquí. Claro que sí, claro, mis amigos, pues ahí están saliendo, los saludos, por acá, nuestra patrocinadora, la señora Gloria, el Collazo, que después de 19 años, después de 19 años, pues, el día de hoy, está por acá presente, disfrutando, de esta bonita fiesta, fiesta patronal, de nuestra señora, del sagrado corazón de Jesús. Amigos nuestros, con los saludos, ya estamos casi, en la recta final, de nuestro compromiso, ya por acá, pues a las danzas, les están recortando el tiempo, ya que, pues por parte del comité organizador, pues ya quieren quemar, quemar lo que es, el castillo de la pólvora, ya que se tenía preparado, para las 10 de la noche, lo reprogramaron, para las 10 y media, para que las danzas, pues alcanzaran a bailar, un ratito más, entonces, mis amigos, pues sigan disfrutando, mientras tanto, de lo que, acontece, por acá la danza, de San Rafael, de San Judas Tadeo, donna Gómez, saludos, un cordial saludo, para Juana María, Gallegos, para Jesús Gallegos, para Brenda Gallegos, para Kevin Gallegos, la gente que, aportó, para la transmisión en vivo, y desde luego, bien especialmente, el agradecimiento, para Elodia Coyense, y Bernabé Gallegos, para Doña Lodia, que se vino, después de, 19 años, ahí para que se vaya, preparando la siguiente danza, de Montebello, y viene a niña, infartita, es la danza, fiestas, patronales, ahí Jesús, y se presenta, aquí en el sonido, Jesús, le hablan a Jesús, acá en este lado, Jesús, la gente bonita, de Florida, también el cordial, saludos, toda esa gente bonita, que se ha estado reportando, por acá, completamente en vivo, pues muchos saludos, mis amigos, y muchos aplausos, para todas las bandas, también presentes, para toda la gente, que sigue participando, toda la gente, que sigue presente, en el saludo de la fiesta, mis amigos, los seguimos saludando, con mucho gusto, y con mucho cariño, amigos nuestros, vamos a aprovechar, para sacar unas vistas, unas vistas, vamos a aprovechar, para sacar unas vistas, por acá, ya está en el otro temadito, saludos para todos los de Montebello, la gente de Montebello, el saludo, de la magoal, de par de su amiga, Nicole Vázquez, nunca, eso nunca, ahí para que se viera, perviniendo la siguiente danza, danza divina, niña, infantita, de Montebello, es la danza, que viene a continuación, la danza, que viene a continuación, para si ya están listos, danza divina, niña infantita, de Montebello, es el turno, para la siguiente danza, divina, niña infantita, de Montebello, continuamos, continuamos con la danza, Jesús González, si se encuentra acá, a este lado, le hablan a Jesús González, a Jesús González, le hablan, el aplauso fuerte, para la danza, fuerte, fuerte, atendiendo ahí, las indicaciones, ánimo, 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 así es como es el tuyo, por ejemplo, estos muchachos, estos muchachos, están, acá, muy risueños, pero les he hecho, uno la luz, y luego corren, porque se no, por qué 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 se no, por la raza Palomas, y quiero mandarle un saludo, ahí a mis tíos, hasta Estados Unidos, ahí a mi primo, Román Dávila, y a mi tío, Eliseo Muñiz, y a todos los muñiz, que radican allí, en Estados Unidos, primo, un saludo, claro que sí, se les quiere, sobrino y su primo, saludos para el primo, Román Dávila, che le ganas muchachos, la raza Elegido Palomas, que andamos, que andan nomás, andan bien al tiro, que andamos, este chalito, es el que siempre, anda más aguitado, no, porque, me hace que andas, sin permiso, cuate, ya sabes, un saludo, para mi amor, que ya la vi ahí, en el puesto, pero se me esconde, la boca, un saludo, para mi amor, que se me esconde, bueno, che le ganas muchachos, que la amo, todavía, no, no, che le ganas, canijos, ánimo, mis amigos, pues quería sacar las listas, que traigo por acá, quería sacar las listas, que traigo por acá, pero está bien oscuro, no veo nada, mejor vamos a dejar, ya que quemen el castillo, y entonces, sí, vamos a leer las listas, que traemos, por acá, de la gente, que cooperó, de la gente, que aportó, salud para toda la gente, de la calzada, de parte de, de Axel Rodríguez, de los amigos, de la calzada, de la gente, que radica por allá, de la unión americana, para Axel Rodríguez, acceder, salud para Hernández Jesús, salud para el Greñas, ojos de pulga, salud para el Greñas, ojos de pulga, saludos amigos, saludos, saludos, saludos. ¡Listo! ¡Gracias! ¡Esto es Hernández! ¡Saludos amigos nuestros! Ya no sabemos ni qué hacer, estamos ya medio... ¡Listo! ¡Gracias! Que estuvo participando en esta bonita fiesta patronal de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús Para toda la gente bonita de diferentes comunidades La gente de Guadalupe, la gente de Agua Nueva, la gente de Zamaxiegue Y toda la gente de La Libertad, la gente de Cerecita, mis amigos ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias, después! Sólo se les espera de que sea la crimea del tradicional castillo de polvora Para que en breves instancias le estará prendiendo ese castillo de polvor below Para que ustedes disfruten El comité organizador Juan Néstor cierra las festividades, el comité organizador Juan Néstor cierra las fiestas patronales, agradecerle infinitamente a la gente que se reportó a toda la gente que aportó para esta festividad, pues mil gracias mis amigos, a todos ustedes. La danza de Keili, la danza de Montevideo, la gente de los San Rafael, también les vamos a saludar con mucho gusto a toda esa gente bonita por allá del San Rafael Carretera, el San Rafael Matriz, la gente de Nuevo San Rafael, la gente del Ejido Palomas también que hemos saludado con grandes amigos por acá, entonces hay gente que se le cita por aquí en la calzada a disfrutar de esta bonita fiesta, Kevin Galván, toda la gente de la calzada, el cordial saludo. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 solamente la danza de Zamachihue, la danza de la Guadalupana en una bocina todos son de auxiliar danza de Kayliss y ya está lista en auxiliar lo podemos reproducir todos se reprodujeron en auxiliar todos la danza de Kayliss la danza de Kayliss la danza de Kayliss ¡Gracias! 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 Hey, a los escritos para asercios, sincirse, les pago indag international Vamos, vamos, vamos a la 1 ¡Eris, iris, 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 i ever En su pie me volván al alguno Y al alguno vamos mal Quiero que sea aquí de parte de los organizadores el agradecimiento bien especial para toda la gente que está en Estados Unidos y brindó su apoyo a toda la gente que brindó su apoyo a la gente que está en Estados Unidos muchas gracias, gracias, gracias a la gente que está en Estados Unidos por el apoyo, gracias, gracias y claro que sí, sobre todo a la gente de la comunidad a toda la gente de la comunidad que apoyó para que esta fiesta fuera realidad nuevamente en este año 2024 gracias a toda la gente de aquí de la comunidad a la gente que vino de fuera a la gente que está en Estados Unidos a toda la gente, en verdad, muchas gracias por este apoyo a los que están marchando ya, feliz viaje gracias por habernos acompañado gracias por haber venido nos vemos el próximo año si Dios quiere que se prevenga a continuación también la danza de Zamachihue porque es la que sigue la danza de Zamachihue danza de la Guadalupana es la que viene a continuación la danza de Zamachihue quien va aquí para que se prevenga la danza de Zamachihue que es la que viene a continuación y ya están listos casi a punto de entrar la danza de Zamachihue ¡Gracias! ¡Gracias! ahora pues tenemos a continuación la danza de Zamachihue agradecerle a las danzas de Montebello a todas las danzas el aplauso fuerte, fuerte para la danza que está participando y bien a continuación la danza de Zamachihue y con esto cerramos ya la noche el castillo ya terminando la danza de Zamachihue solamente breves minutos y ya comienza muchas gracias a todas las danzas y pues bueno les pedimos una disculpa ya que los tiempos se han recortado también para la quema del castillo porque ya estamos excedidos de tiempo así de que pues vamos a ver la oportunidad para que también se presente la danza de Zamachihue con esto cerramos la participación de danzas en esta noche y ya con el castillo pues con broche de oro cerramos con broche de oro con el castillo así de que también vayas acomodando porque ya van a encender el castillo terminando la danza se enciende ya el tradicional castillo los juegos filotécnicos adelante Adiós Gaitanza para Yeratín amigos nuestros con esta danza con esta danza se cierra la presentación de las danzas esta tarde noche en esta fiesta patronal y la gente por aquí de la calzada la gente del comité organizador van a cerrar con broche de oro esta bonita y esta de Nuestra Señora el Sagrado Corazón de Jesús con la quema del tradicional castillo de pólvora esta danza de Zamachihue cerrando participación de danza en esta noche en unos cuantos minutos viene ya la quema de la pólvora para que no se despegue de su pantalla para que esté bien atento para que disfruten de la quema del castillo la juventud y la quema del castillo se despegue la quema ¡Gracias! 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 La fiesta del día de hoy fiesta que está casi a punto de terminar y ya el castillo también a punto de quemarse ahí para que ocupe su lugar señor porque ya van a quemar el castillo ya van a quemar el castillo menos de un minuto para que se queme el castillo y ya empezaron ya empezaron los juegos pirotécnicos así de que atención primera llamada primera llamada ya estamos a punto de quemar el castillo primera llamada ¡Gracias! Adelante, adelante señores del castillo, pueden comenzar, pueden comenzar ya señores del castillo, la danza ya está terminando. Gracias, gracias a todos ustedes, gracias a las danzas que estuvieron participando, muchas gracias, el aplauso fuerte, fuerte para la danza que también estuvo participando, danza de chamachihue, danza de todos los lugares, muchas gracias, adelante, continuamos con la quema del castillo, adelante. Gracias, adelante. Gracias. 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 Amigos nuestros. pues nosotros ya nos vamos nos vamos infinitos. cada uno de ustedes esta gente bonita por acá, eh, de la calzada, toda la gente que estuvo Disfrutando de esta bonita fiesta Como lo es Fiesta patronal de Nuestra Señora Del Sagrado Corazón de Jesús Amigos nuestros, una lista que nos dieron Por acá, para dar a conocer Dice, apoyo para la fiesta La gente que está por allá en Ticton, Georgia Dice, por acá Apoyo de parte De Lucía Galarza Juan Carlos Moreno Emeterio Martínez Marcelo Guzmán, Amparo Gómez María Collazo, Juana Rodríguez Maribel Moreno Ismael Moreno Abelardo Moreno Héctor Collazo Familia Collazo Adolfo Gutiérrez, Alondra Rodríguez, José Gutiérrez Josefina Gutiérrez Amalia Amalia Oralia Calderón Brandon Gallegos, Cristina Galarza Noelia Gutiérrez Evelyn Rodríguez Teresa Rodríguez, Claudia Moreno Mariela Moreno Y un Anónimo Y un Anónimo También por aquí Esos fueron La gente que estuvo apoyando Desde Ticton, Georgia La gente que apoyó Económicamente También por acá De Florida Para Abel Gutiérrez Para Abel Gutiérrez Fernando Gutiérrez Julio Gutiérrez Chicho Tobar Sergio Tobar Lalo Galarza O Lulo Galarza No se le entiende acá Pero es Lulo O Lalo Galarza Julio Collazo Y Riche Collazo Amigos nuestros A toda esa gente bonita Que se reportó Por allá de Ticton, Georgia La gente que se reportó De Florida Con sus aportaciones La gente que estuvo Mandando su donativo Mandando su cooperación Pues gracias infinitas A todos y a cada uno de ustedes También para la gente Que apoyó por acá Con los convites Para Juana Gallegos Y Clara Collazo Y todas las personas Que apoyaron Con los convites En Florida Y en Ticton, Georgia También para Poncho Collazo Gutiérrez Que radica en Florida Para Estrella Collazo Lucina Collazo Clara Collazo Toda esa gente bonita Que se estuvo reportando Y que estuvo apoyando Les agradecemos Bastante A nombre del comité Gracias infinitas A nombre por acá De la gente De la Calzada de San Rafael Ciudad del Maíz San Luis Potosí, México Que estuvieron celebrando Su fiesta patronal De Nuestra Señora Del Sagrado Corazón de Jesús Muchísimas gracias A toda la gente Que aportó La gente que cooperó La gente también Que por ahí preparó Pues los sagrados alimentos También bastantes Gracias a toda esa gente Que estuvo dando por ahí Alimentos A las danzas A la gente Pues infinitas gracias A todos ustedes También por ahí Para los patrocinadores De esta transmisión De Ndeo Para los patrocinadores De esta ocasión Para Elodia Collazo Y mis amigos Después de 19 años De no estar por acá Presente Con su gente Con su familia En esta fiesta Pues el día de hoy Estuvo disfrutando Personalmente Aquí en vivo Y a todo color Esta fiesta Se vino por allá Desde la Unión Americana A disfrutar El día de hoy De esta bonita Fiesta patronal Y mil gracias Por habernos Patrocinado También por ahí El amigo Bernabé Gallegos Que él se quedó Por allá En la Unión Americana Nomás se vino Doña Elodia A disfrutar A disfrutar de la fiesta Después de 19 años Estuvo por acá Estuvo por acá presente Mil gracias También por ahí Que es Vicenta Gallegos Se reportó Desde el estado De Florida Pues más adelantito También por ahí Se las estaremos cargando En la página Para que ustedes vean Pues toda la gente Que se reportó Toda la gente Que cooperó Gracias Ya nos vamos Nos vemos A la próxima Gente bonita Por acá De la calzada Nos vemos El año que entra Si Dios nos lo permite Y Si ustedes Así lo desean Amigos nuestros De nuestra parte Ha sido todo Muchas gracias Ya nos vamos